Julio Cobos, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Tenga usted buen día. Agustina Fiadino, Sebastián Sala, Rodolfo Uravina y el Tano Robles aquí en el 7. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, un saludo para todos. Buen día. Bien, ahí escuchábamos parte de la exposición de Uceda, varias voces ayer. La votación finalmente determinó que se aprobó. Usted votó en favor, ¿no? De cambiar la forma. Sí, sí, obviamente. Primero que estamos hablando de una ley que está modificando, o por lo menos la media sanción, el Código Electoral, para las elecciones nacionales. Y las elecciones nacionales, el presidente, son diputados nacionales, senadores nacionales, y en todo caso, si se reedita alguna vez y se consolida los legisladores por el Mercosur. Entonces, no son tanto los partidos. Si usted ve la última elección presidencial, eran pocos los que estaban presentados, y, pero independientemente de eso, ¿no?, la diputada Camaño fue muy expresiva, y lo cual, en el momento de mostrar la diferencia de la gran cantidad de boletas, si la alineaban en una sola boleta, con la diferencia en el tema de boletas únicas. Mire, pueden haber argumentos políticos que cada uno utiliza en el debate, pero todos debemos reconocer que este sistema se aplica en el 90% de los países del mundo, y solo en un 10% ha quedado ya la antigua boleta tradicional, que la conocemos como boleta sábana. Y con muchas ventajas, sobre todo para los partidos chicos, que no tienen por ahí toda la capacidad logística para entregar las boletas una o dos veces, para también fiscalizar, porque siempre está el tema que no hay boletas, que se llevaron las boletas en el cuarto oscuro. Y también implica una especie de desdoblamiento en la elección para que no haya rastre, porque uno se ve obligado a elegir por categoría o, bueno, si quiere, también por la lista completa, pero es distinto a tener que cortar, ¿no? Cobos, ¿y qué pasaría aquí en Mendoza, por ejemplo, en donde también se aprobó? ¿Se unificará? ¿Irá todo junto? Bueno, eso se permite, pero también lo lógico es que puedan ser dos boletas únicas, una a nivel nacional y otra a nivel provincial, con doble urna. Bueno, hay distintas alternativas que se pueden hacer, pero siempre cuando hay elección unificada hay que, digamos, adherir a la elección nacional. Ahora, cuando sigue la lista sábana, obviamente no va a quedar otra opción que tener que, bueno, compatibilizar, existir los dos regímenes, la boleta única y la lista sábana. Cosa que, bueno, ya van avanzando este mecanismo de elección en varias provincias, ya lo tiene Santa Fe, lo tiene Córdoba, lo tiene Salta en la versión digital, porque ellos tienen el voto electrónico, ¿no? Hace como 10 años, y creo que Neuquén también ha avanzado, y bueno, y Mendoza que será la próxima en implementar este sistema. ¿Cómo le va, Julio? Buen día. Agustina los saluda. Agustina, ¿qué tal? Un gusto. Julio, ¿no le preocupa lo que puede llegar a pasar eventualmente en las primarias? Porque algunos de los argumentos que esgrimean aquellos que votaron en contra es que cuando se lleven adelante las PASO, va a ser tanta la oferta electoral que nos vamos a encontrar con una boleta que a lo mejor sea muy difícil de leer. De hecho, creo que Bregman era la que ponía el ejemplo de que en algunas provincias en donde ya se aplica esto, el Estado en algún momento tuvo que invertir en lupas para poder ver la distinta oferta electoral que se ofrecía. Bueno, hay distintas realidades, ¿no? No, en un caso se ha contemplado para achicar el tamaño de la boleta que beneficia, con lo cual se aplicaría sin problema a 20 de los distritos electorales, de 24, es que por ejemplo, cuando son más de 5 diputados, se establece una lista complementaria, porque la boleta única, en el caso de los diputados, tiene que aparecer el nombre de 5 diputados y la foto de los dos primeros, pero tiene la obligación de tener el listado también ahí al lado de la boleta de la totalidad, para que vean la totalidad. Es decir, hemos tratado de contemplar todos estos casos. Ahora, si es mucha la oferta electoral en la primaria, obviamente crecerá el tamaño de la boleta, pero también crece el tamaño de las listas que entran uno al cuarto oscuro y la verdad que me parece que confunde más tener 10 mesas distribuidas con, no sé, 5 boletas por cada mesa. Ustedes hemos tenido casos, me acuerdo, en Guaymallena, ya por el 2003, entonces hemos intentado suprimir también el tema de colectoras, todas estas cosas. Bueno, todos los sistemas son perfectibles. Habrá que ver, bueno, cómo se viene presentando la oferta electoral, pero lo cierto es que hemos contemplado todo, hemos contemplado todo el trabajo del Poder Ciudadano, del CIPED, de todas las organizaciones, de la Junta Electoral, de la Cámara Electoral, que viene insistiendo también en la necesidad de modificar el tema electoral. Porque, por otra parte, es como votan los presos y como votan los extranjeros en el exterior, ¿no? A los que están detenidos en las cárceles, le acercan boleta única, ¿eh? Es un sistema que ya está establecido. Sí, sí, lo ha contado aquí Sebastián Sala. Julio, y en cuanto al ahorro del que tanto se habló en un momento y algunos ponen en dudas, dicen que no se va a dar tal ahorro... Exacto. Bueno, por diferentes circunstancias. Algunos hablan de lo caro que es imprimir una boleta con fotos, con color. Otros hablan de esto de tener que desdoblar en algunos casos. Claro, lo que dicen es que se promueve el desdoblamiento, que haya dos elecciones, lo que en definitiva... No, yo todo lo contrario, todo lo contrario. Porque, ¿cuál es el motivo del desdoblamiento? El motivo del desdoblamiento es el arrastre. Claro. El que tiene un candidato nacional que no le conviene, dice, el gobernador, yo desdoblo. El municipio dice, y no, a mí me va a perjudicar este gobernador, yo desdoblo. Ahora, si usted tiene, entra el cuarto cruz y ya está desdoblado, porque usted dice, a ver, voy a elegir a este presidente, le pongo. Voy a elegir a este gobernador, lo pongo. Voy a elegir a este intendente, a estos concejales. Y lo va eligiendo usted, es como si tuviera distintas boletas cortadas, pero en vez de cortarlas, lo único que tiene que hacer es ponerle una cruz. O sea, yo creo que todo por lo contrario, ¿no? Esto va a facilitar, unificar las elecciones. Porque la gente va a poder entrar... Que ya desaparece el cuarto oscuro, por otra parte, ¿no? Que también por ahí intimida eso. No sé, son muchas las ventajas. Obviamente que todos los sistemas electorales son perfectamente perfectibles, pero lo cierto es que el mundo, no sé, 150 países tiene... ¿Y en lo económico se traduce en un ahorro efectivo, importante? Usted, pero usted mire, tiene que imprimir boletas, creo que son tres, una para distribuir, otra para tener reserva, otra que va en el cuarto oscuro. Y acá hay una sola. Y fíjese el tamaño, usted compara el tamaño de la hoja que mostraba Camaño con la otra que mostraba. Y esto de la foto, que es más cara, pero sí, todos ahora ponen la foto. Por lo menos de los cabecelistas que es ahora. Entonces, bueno, creo que el ahorro es importante. Y sobre todo el tema de fiscalización, y le guarda oportunidades para todos los partidos, ya con el sistema primario, con la publicidad gratuita, sobre todo los medios televisivos, que son caros, que por ahí los partidos chicos no los conocían. Bueno, se avanzó bastante. Lo dijo el propio Randazzo, que a mi modo de ver estuvo muy bien en la exposición, porque él formó parte de esa reforma en el 2009, ¿no? Y bueno, y esto es un avance que también fue potenciado por él. Y por muchos de los que ayer votaron en contra, habían presentado proyectos en ese sentido. Julio, lo cambio de tema rápidamente y le pido brevedad, por favor. Se están cumpliendo los 30 días que usted dijo iban a necesitarse para lograr un consenso por el tema de los créditos UBA. ¿Hay alguna novedad al respecto? Ayer me acerqué a la banca de Heller, porque él había hecho... Nosotros tenemos varios proyectos. Hice una propuesta y yo le hice la devolución. Estamos ahí... Nos queda convocar a los bancos. Bueno, obviamente que hay agenda complicada. Los diputados por ahí están en una u otra comisión. Pero el tema está avanzando, ¿eh? Nosotros estamos avanzando en la redacción, tratando en el afán de unificar un dictamen y bueno, y acelerar los tiempos. Otro tema que por ahí se viene es algo que había tenido media sanción en el Senado, que es deudores alimentarios, un tema también de vital importancia y creo que afecta a muchas familias. Y bueno, me decía la diputada Cecilia Moró que lo va a poner en la agenda y vamos a empezar a tratar ese tema. Pero lo seguimos de cerca, así que tengan tranquilidad que el tema día más, día menos, bueno, al ritmo y al poder avanzar en esta complejidad de acordar con muchos diputados y muchos temas, bueno, pero estamos encima y está el compromiso de avanzar en un dictamen único, en lo posible. Ojalá. Pero la solución va a venir, pero la solución va a venir. Sí, porque es un tema, bueno, usted lo sabe mejor que cualquiera. Muy complejo, lamentablemente. Hace cuatro años que estoy siguiendo este tema. Para muchísimas familias. Cobo, le agradecemos el contacto, ha sido muy amable con nosotros. Gracias.